Hola Pica, yo soy Martín y estamos aquí en la Casa del Adolescente. La Casa del Adolescente es un lugar que brinda apoyo a adolescentes de 13 a 19 años. Aquí en la Casa del Adolescente se practican distintos tipos de talleres como ser arteterapia, defensa personal, teatro, arte en cómic, break dance, tanto como hip hop. El corazón de la casa es el tema de la resiliencia, es el poder superar hechos traumáticos, sanar heridas emocionales, encontrarse y también encontrar la pasión que pueden tener al entrar a un taller. Bueno, en arteterapia realizamos distintos trabajos expresando tu yo interno y tu yo externo mediante dibujos, los que tú quieras y luego explicamos qué significa cada uno de ellos. Estoy acá en la Casa del Adolescente desde, básicamente, casi desde que se abrió. Y sigo viniendo más que nada porque de hecho me gusta mucho el hecho de pintar y hacer cosas así, entonces aprovecho mi tiempo aquí para hacer lo que me gusta. Es un proceso de aprendizaje también para nosotros donde vamos ajustando, cambiando, viendo qué es lo que más les gusta a los chicos. Y también tenemos apoyo escolar en diferentes materias, en matemática, en física, en química. Los chicos pueden venir a hacer aquí tareas o pueden venir a jugar. También tenemos diferentes juegos de mesa a pasar la tarde acá. Lo que no queremos es que estén solos. Queremos que sepan que hay una casa donde se pueden sentir acompañados, una casa nido, una casa capapacha y sobre todo que los escuchen. Bueno, chicos, los invitamos a que vengan aquí a la Casa del Adolescente. Será una experiencia única y hermosa para ustedes. ¡Chau, pica!